¡Abrimos las fronteras porque muchas personas en todo el mundo están deseosas de visitarnos, de venir o de volver en muchos de los casos a nuestras maravillosas playas y así conectar con nuestra isla, conocer nuestra cultura y disfrutar de la amabilidad que siempre brinda nuestra gente! Aquí estamos al día de hoy, pero eso no es el trabajo del Ministro de Turismo, eso es el trabajo de azonadores, del Director de Migración, del Director de Aduana, de los hoteleros, del Presidente, del Ministro de Obra Pública, de Paliza, el Canciller que vive velando porque cada país nos abra las puertas.